La feria del ahorro escolar está muy amplia. ¿En qué sentido? Porque no solamente es ahorro en útiles escolares, también tenemos el ahorro en zapatos. Ya vieron que participaron también en la zapatería, con bastantes promociones. También, pues, varias empresas de papelería, de imprentas. También tenemos el apoyo del DIF en venta de verdura muy barata, a buenos precios, de pelos gratuitos, con nuestro centro comunitario y el apoyo de Evolucho, aunque siempre nos apoyan a la estética de Evolucho. También el seguro popular con la reafilación. Siempre es a inicios de cada semestre. Pues, mira, estamos muy contentos con la alta participación de la gente. La intención es que la gente tenga una ayuda verdadera, que empecemos el ciclo escolar, pues, de la mejor manera. Todos los niños bien aseados, todos los niños muy limpios, con corte de pelo, que traigan sus zapatos, y es posible nuevo, sino muy limpios, los útiles escolares necesarios, pero que todos vayan preparados a la escuela. Me recuerda al alcalde que están con los pocos ahorradores, pues, ahí está una lista de personas que pueden ser beneficiarias. Entonces, pues, nada más creo que traen sus recibos de luz. Si ya están en la lista, pues, ya se van a casa con los pocos ahorradores. Agradecemos muchísimo a las personas del mercado de abastos, que es la segunda ocasión que se ponen la mano en el corazón y donan al difayente.